La Paloma Voladora Agachadita, agachadita, agachadita Me encanta el 69 Poses sexuales, programa de cuarta, que es para el que trabajan ustedes francamente Escúchame, con las voces Estas que no hay que dejarla sola Escúchame, ya puedes Bueno, ya que cuente Espérate, espérate, que cuente la anécdota esta Niña, porque ya la gente no va a entender nada Pero también, ¿qué tipo de poses? Cuenta eso primero Cuenta primero Cuenta primero Que cuente primero Bueno, esta vaina acá, paréntesis, señor Que me vaya el tema, para variar un ratito Lo que pasa es que, le cuento, ¿verdad? A los cuarenta 39, yo indigna ¿Qué tienes a los cuarenta? Estoy a Anileia, a los cuarenta No, lo que pasa es que dijiste que lo ibas a contar y no lo pongo Ah, bueno, esta de acá es una señorita Que un día fui a dejar una ropa en una lavandería Pero esa señorita era muy creyente de Dios Y creía pues que al decir uno lisuras Te iba a ir al infierno Entonces yo le dije, ¡oy carajo! ¡Qué de bonito, ah! ¡Ay, vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! Se tapó y se quema Escúchame, a ella podrías ir y preguntarle ¿Qué pasa si los maridos? ¡No! Se mueren, se mueren Se borran Pero también pasa por ejemplo al revés Los maridos que se quieren como que lucir con las poses Y termina siendo una cosa como muy extraña, muy rara, ¿no? Como muy rara, ¿no? No, pero escúchame, ¿qué pasa cuando el marido se quiere... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los maridos cuando se quieren lucir de golpe? Y una vez empieza a decir, ¿y ahora? ¿Por qué quieres eso? ¿Qué pasó? Claro ¿Dónde lo has aprendido? ¿Dónde lo has aprendido? ¿No? ¿Te ha pasado? No, digo, pero es capaz de uno pensar eso ¿O le ha pasado a la pochochina? A la pochochina No, pero es que puede pasar Y esos hombres que no son nada creativos, son nada románticos Ah, y el romanticismo sí es importante Ahí sí ya no los puedo defender Eso sí es importante Cuando tienes tu pareja, pues, de años que amas, siempre es romántico A veces es bonito y amor Dime que me quieres, dime que me amas Es bonito escucharlo, ¿no? Es verdad Ahora también es cierto, pues, que valgan, ¿verdad? A veces hay sus rapiditos, rapiditos, pues, ¿no? ¿Qué amor va a ver ahí? Claro, pues El amor es el rapidito No, el amor está Escúchame Lo que no está la pasión en el rapidito es rapidito Tiene que haber un poquito de todo, ¿no? Para mantenerse uno entretenido tiene que haber como un poquito de todo El service también a veces También, también, ¿no? Uno también se tiene que dar su ayudita Claro O darle su ayudita Tiene que haber Todo, todo Ahora, el hombre solamente tiene que ser creativo, ¿no? No, la mujer también Escúchame, la mujer Si el hombre está inútil, uno lo tiene que ayudar También, ¿no? Es una cosa de a dos Es una cosa de a dos Es una cosa de a dos, sí Es una, como bien decía un comercial que acabamos a mencionar Es una cuestión de dos Claro, hay que conversar Por supuesto, como todo, ¿no? Es en el caso de las parejas formales, que tienen tiempo Sí, pero los que se chocan y fugan Ah, no, pues, ahí es donde es lo complicado Los previos, en todo caso, en el choque y fuga, los previos pueden ayudar, ¿no? Ahí te puedes dar cuenta también por dónde van a pasar Conversando un poquito Claro, si el choque y fuga va a quedar como choque y realmente fuga ¿Fuga? O puede ser algo que puedas pedir un teléfono, ¿no? Claro, y conversar un poco con el choque ¿Qué le gusta que no le guste? Un choque con reparación Un choque con reparación Claro, si por lo menos le pides el número del seguro Claro Claro Entonces tú ya sabes que va a haber conexión nuevamente Exacto Si le pagas la prima, no le pagas la prima Exacto Claro Claro Muy útil y ya no Claro Muy útil y ya no Este... Carla ¿Qué dice Carlita? Carlita, que se duerme Que su marido se duerme Por Dios, hombre, que se duerme Cansado Pobrecito Pero pobrecito también No, pero me imagino que si dice eso, que se duerme, no habrá sido una vez Escuchame, pero a ver A ver, ya Debe haber sido más de una vez Y pobre Carla Como honestidad ¿Nunca les ha pasado que se han mirado con su pareja y han dicho? Ay, no, mejor hay que dormir Ay, pero por supuesto Qué lindo sería, pero mañana Claro Pasado Pasado mañana mejor Pero escúchame, por supuesto El domingo cuando dormamos un poquito mejor, ¿te parece? Sí Tipo a las 7, para que nos cruzamos muy tarde Pero, pero escúchame Eso puede pasar Pero si Carla lo está diciendo de esta forma es porque No es que no se ha puesto, ¿de acuerdo? Ahí me imagino yo que tendría que ver Si siempre se ha dormido Sí, claro Si es de ahora Y tratarlo De repente es mucho estrés De repente es algo psicológico De repente pasa por otro lado Es una cosa anímica De repente sufre de la arcolepsia Esas son Claro Es una enfermedad que... Te jateas en cualquier momento, claro Yo de chihuahua creía que tenía arcolepsia porque me jateaban cualquier No podía tomar el micro ¿Me estás hablando? Me trepaba el chama y nunca sabía donde le acabo de despertarme Es que demoraba mucho el chama también Por eso la pocha esa vez se tomó la ruta hasta la Molina La pocha se fue hasta la Molina una vez No, yo empecé a andar en bicicleta y dejé el chama Por varias razones, ¿no? Porque me punteaban los mañosos No, 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 no Claro, me hicieron que me quedaba jato Imagínate... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bien peligroso Yo siempre iba sentada porque salía de donde salía hasta largo el camino Pero sí, pues, es que va lento, para, lento, para, lento, para Parece que estuviera hablando de otra cosa, pero uno se queda dormido Hablando de... Estás justificando a la pobre chica La pobre chica Carla La pobre chica Carla Bueno, pero están los que, no es cierto, los que son muy rápidos Todo bien organizadito, todo rapidito Y los que son, en todo caso, muy, muy... ¿De qué estás hablando? ¿De los combis o de qué? Volvemos a lo mismo Hay sexo, los inútiles Claro, todo que sea, ni muy rápido, ni muy tosco, ni muy lento Creo que lo importante es, como decíamos, ¿no? Poder hablarlo Saber que es un tema de pareja de los dos No tampoco asustarse si es que algo pasa, ¿no? Claro O sea, no tomarlo como una cosa terrible, espantosa Y, de repente, puedes hablar con un profesional Claro, no llamemos nada tan terrible hablar con un profesional No hay inútiles sino las vicisitudes de la vida, ¿verdad? Con lo que te encuentras en el camino Circunstancias Circunstancias que hay que trabajar Y hablarlo como... O sea, hay profesionales para esto también O sea, hay un montón A ver, hay hasta parejas que, de repente, al principio No tienen mucha química Y van donde un profesional Y resuelven un montón de cosas Y hay historias maravillosas O pasan esto en la luz O pasan esas parejas de muchos años Que, bueno, que ya, de repente, pasan cosas Que decíamos antes Una enfermedad Mucho estrés Problemas en el trabajo El alcohol El alcohol tampoco ayuda Si fuma mucho Si fuma mucho En fin, hay muchísimas cosas Son importantes conversarlas Y si no puedes salir tú solo Llamar a alguien Buscar a alguien No pasa nada O llama a la Pochita Y ya está Te da una clase gratis Y una terapia cortesía Digo, a la... A Shuli A Shuli Ah, a Shuli Sí, la Shuli y Sharta dispuestas A Shuli No pasa nada Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está